¡Suscríbete al canal! Al que tiene el ejército, vaya, más o menos, es un resumen así rápido, ¿vale? Creo que yo voy a ser el de la industria, que es el Wu Yue, este, y bueno, la misión parece ser que lo que quieren es construir un templo en un sitio donde va a bajar la moral al ejército del otro, ¿vale? Algo así. Entonces, bueno, más o menos es esto, pero bueno, antes de comenzar, como siempre, recordaros que tenéis en la descripción mis redes sociales, tenéis Facebook, tenéis Twitter, ¿vale? Es mejor que me sigáis por ahí porque así vais viendo lo que voy subiendo, porque normalmente lo voy comentando en el canal, pues mira, mañana toca esto, al otro toca tal, no sé, voy así. Y luego, por otro lado, pues hago sorteos, regalo case de juegos para Steam, entonces, bueno, pues oye, si me seguís, pues una forma de agradecerlo, pues de esta manera, la verdad, lo suelo hacer de esta manera. Eso por un lado, y por otro lado, si es la primera vez que ves el vídeo, y bueno, y, no sé, y te gusta y quieres apoyarme, pues me encantaría que te suscribieras, la verdad, me encantaría. Bueno, vamos a empezar, recordaros que juego siempre moderado, así que, vale, vamos para allá. Han crecido. El enemigo es cuatro veces más fuerte que nosotros. Si queremos salir victoriosos en esta guerra, necesitamos contar con el apoyo total del pueblo. La construcción del gran monumento ya está en marcha. Nuestra tarea es asegurar que los materiales necesarios lleguen allí sin problemas. Por allí, oh señor de los mil años, la flota enemiga está bloqueando nuestro paso adelante. Ah, este. Ok. Tienes 25 minutos para romper el bloqueo antes de que llegue el primer envío. 25 minutos. Pues nada, chicos. Vamos a tope, vamos a cargarnos a estos. Aquí parece que hay tierra. Ah, vale, dice... Nadie hay que preocuparse, haremos volar sus barcos un millón de pedazos, vale. Tú cárgate estos. Estos son muy buenos para escondra estos, pero las flechas... Buah, las flechas hacen un montón de daño, eh. Hay que alejarse lo máximo posible. Esta aldea se ha unido a nuestra causa. Ok, ok, ok. Ahora, coger comida. Aquí hay oro, tío. Tengo aldeanos, sí. Vale. Aquí tengo ejército. Nada, vamos a pillar este oro. Eh. Hemos construido este majestuoso trebuchet. Para ti, nuestro señor. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que me lo voy a meter aquí. Si me dejan... Y vosotros... Me vais a pillar oro. O madera. Podría... ¿Puedo hacerme un puerto? Sí. Pues... Me voy a hacer... Barcos, eh. Si me dejan, me hago barcos. Por este lado, podría intentar cargarme con el trebuchet. Vale, voy a pillar oro y voy a pillar madera. Las dos cosas. Venga, va. Podría... No sé, si me dejan... Si me dan un poco de vidilla, me hago hasta aquí. Vamos, me hago una base aquí. Mira, me voy a cargar hasta aquí. Jolín, desde ahí llego. Perfecto. Vale, ya tengo el puerto. Necesito casas. Qué festivo. Ahí. No, pero... Estáis todos locos, tío. Vale, nada, cara. Vale, vamos a intentar cargarnos a estos que hay por aquí. Sería lo suyo. ¡Eh, que viene! Jolín, no me hacía falta que lo... Que le disparara, porque él solo me ha venido. ¡Vamos! Vale. Vale, vale, vale. ¿Has hecho la primera casa? Sí. Pues... A coger madera. Tengo para... Ya, el primer barco ya está haciéndose. Pues el segundo también. Vamos a sacarlos por aquí. Vale, ya me he cargado esto, tío. Voy a avanzar todo lo que pueda por tierra. A ver qué es lo que veo. Ah, ¿qué hay más? Espera, ¿eh? Voy a ir cargándome toda la gente que pueda. Venga, chicos, disparad. No hace falta que os coloquéis. Ah, es que me quitan mucho. Cuidado, cuidado. ¡Ay, no! Voy a hacer un jueguecito, ¿vale? Voy a hacer una pirulilla. A ver si me sale. Vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo en otro barco. Cuantos más barcos me haga, mucho mejor. Vale, tengo esto aquí. Vamos a intentar lanzarle la piedra. Pero eso es un truco, porque... No te detecta si lanzas la piedra. Me salió, tío. Bueno, realmente la ha tirado donde yo he dicho. El problema es que... ¡Ahí no! ¡Me cago en la madre! ¡Ha matado al pavo! ¡Jolín! Venga, esa es buena, ¿eh? O se pasa. Me pasé, tío. ¡Ay, no tengo más! Oye, podría pasar a estos. ¿Ya? Perfecto, ¿veis? ¿Veis a lo que me refiero? Yo lanzo la piedra. Y la piedra... Y así no hace que vengan. Si yo les doy a... ¡Click derecho! Me atacan. Ok, ok, ok. Que vengan ellos. ¡Jo! Pero fallan un montón. Es que me lo parece a mí. O sea, se pasan de largo las flechas. Vale, vamos a saco. Y me había equivocado de barco. Le había dado que no era. Me lo estoy haciendo de estos. De los brulotes. Porque son muy buenos contra los barcos normales. Tengo que ir rápido, ¿eh? En 25 minutos ya sabéis que... Mira que hay más. Madre mía. ¿Ves? Con los barcos no se puede hacer lo de lanzar la piedra porque sí que te detectan. No entiendo la diferencia, pero bueno. Es lo que hay. Vale, desmonto. Vale, desmonto. Ok, bien. Muy bien. Cuidado, no os vayáis. Que os veo. Aquí otra tabla... Mira, aquí otra tabla. Sí. Muy bien. Perfecto. Voy a ponerlos en modo defensivo. No quiero que me ataquen aquí. Si me acerco aquí llegaré. Lo malo es que los barcos enseguida me van a ver. Esta cae ya. Me queda muy poquito. ¿Cuánto oro hay aquí? 495. Yo me voy a ir haciendo barcos. Uy, me queda ya poquito. Debería tener que hacer una casa. No. Quería haberla hecho aquí más para acá. No sé si a lo mejor lo he dejado bloqueado. Vale, este ya está hecho. Desmonto. Vamos a mirar por aquí. Porque aquí se acaba el mapa. Entonces posiblemente aquí haga una curva. Mira, si hubiera ahí algo. Y si no, me voy aquí a por estos. Es que lo sabía, tío. Es que hay cosas que son fáciles de saber, sinceramente. Esto, no sé si esto hará que estos barcos se despierten. Pero por si acaso. Mira, ¿ves? Es que lo sabía. Tío, es que ya las cosas... Son muchos años jugando ya a este juego. Ya está. Ah, ah. ¿No? Tranquilos. Muy bien. Perfecto. Esta cae. No queda nada. Nada. Hace el otro barco. Per. Ah. Estaba mirando a ver si lo iba a hacer o no. En serio me da, chico. Oh. A ver qué hace el barco. Eso, 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 eso. Eso es lo que quería. Que venga, que venga. Muy bien. Fácil. Voy a intentar echarme para atrás. Hasta aquí. A ver desde qué punto puedo darle. Mira, ahí le doy. Perfecto. Voy a avanzar estos barcos también. Es que no sé qué hay en esta... Bueno, aquí hay una muralla. Tiene pinta de ser de los penjanzan estos. Parece naranja, ¿no? Sí, verdad. Muy bien, esa me la cargo también. Vale, 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 vale. Venga, cogeroslo, chicos. ¿Os habéis quedado parados? Ok, ya está, ya está. A ver cuántos barcos más se acercan hasta aquí. Están un poquito malheridos, pero... Me pueden valer, yo creo. Os quiero atraer... ¡No, no, no, no! Vale. Joder, macho. Vale. A ver un montón de campo esto. Uy, mira. Es que está bien... ¡Oro! ¡Oro, no! No quiero... Es que no quiero que rompan la esta, tío. Voy a desatar allá. Vale. Mientras no me la detecte... Esa está bien ahí. Tengo bastante comida ahora mismo. Podría intentar pillar... Más madera. Tengo que proteger un barco hasta allí. Madre mía. Esto va a ser... No va a ser fácil, ¿eh? Esta partida no va a ser fácil. Encima 25 minutos. Madre mía. Bueno, 25 minutos del juego, obviamente. Vente. Relaja. Un trebuchet ahí, tío. Ahora vamos a por este. Esta me voy a meter por aquí, ¿eh? Me voy a meter por aquí. Y vamos a ir a por ese barco y a por estos arqueros. A ver. Ah, perfecto. Desde ahí. Vale. Vamos a ver cuántos vienen. Estos no quiero perderlos, tío. Vamos, chicos. Ahí vienen. A borrel. Ah, viene otro barco más. Oh, no. Vienen tres. Nada. Los que tengan que venir. ¿Qué quieres que te diga? No sepas. Vámonos para atrás un poco. Que vengan ellos. A ver si no me da la atalaya. Ah, ya me la he cargado. Qué fácil. Vale, ¿cuánto oro queda aquí? 126. Vale, la cuestión es mandar ahora a gente allí. Vamos a desmontar. Vamos a mandar aquí a mis arqueros. Porque creo que mis arqueros son mejores que estos. Pueden ser de buena ayuda eso. ¿Veis? Bueno, ya veremos a ver. Dice. El petróleo de mana de las rocas. Espérate, porque me los van a matar. No son tan buenos como parecen, ¿eh? Jolín, macho. Madre mía, es que van a caer como moscas. Es que tienen que acercarse. Pero si tenéis a este más cerca. Bueno, me los han matado todos, como veis. No me ha dado tiempo de leerlo. El mana... No sé qué, no sé cuánto. El mana, digo. Mana. A ver. Encuentra algo con que iniciar la combustión de petróleo. Encuentra un forjador que destruya los sifones tubos con que bombardear el petróleo ardiente. Encuentra carpinteros navales para construir tus barcos. Oye, ¿queréis dejar de dispararme al trebuch, eh? ¿Qué manía le tenéis? Está quemando al tipo ese, macho. Vale, vamos a avanzar. Hola. Uy, que me ahogo, por Dios. Hola. Yo creo que debería hacerme más, eh. Uno, dos, tres, cuatro. Me voy a hacer cuatro barcos más. Espera, espera. No, 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 no. No, que haya atalayas, tío. Que haya atalayas. Vamos a poner esas atalayas. Venga, eso es. No disparéis para allá. Que no quiero que estos se despierten, macho. Joder, es que me han dejado los barcos fatal, eh. Estos están parados. Estos también me los voy a llevar. Me los voy a llevar todos los de aquí. A todos estos los voy a llevar hasta allí. A pillar el oro de allí. Y mientras sea un caso, pues puedo pillarme... Espero que aquí no haya nada. No lo veo. Puedo pillarme incluso más madera con estos dos. ¿No? A ver. Vamos, con... Ah, sí, ahora sí. Vale. Juraría que aquí tenía cinco aldeanos, pero parece ser que no. Oye, ¿qué? ¿Te la cargas hoy o mañana, tío? Venga, que me quedan seis minutos. Tengo que cargarme esta atalaya también. Otra más. Vamos, chicos. Joder, es que mira cómo están los barcos, tío. Es que están todos fatal. ¿Hay uno que tenga más o menos la vida completa o qué? Mira, este, este y este tres. Cuatro y cinco, vale. Oh, piedra. No puedo pasar por aquí. No podría pasar. Vale. Vamos a pillar ese oro. Ahí... Mira, perfecto. 800. No sé cuánto me dará tiempo pillar, pero... Vale, este me lo puedo cargar. Voy a avanzar un poquito más con el trebuchet porque me abre... Pero cómo disparas tan mal. O sea, buena. Vale, buena. Vale, me quedan... Venga, cinco minutos. Cinco minutos ya, ¿eh? Me voy a hacer otro más. Me voy a hacer dos más. Venga, que no pare. Cuantos más barcos, mejor. Mira, 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 mira. Vale, pues. Me cargaré esa. Aquí tengo otro barco de transporte. Sí. Pues me lo voy a llevar hasta aquí. Así puedo salvar a los aldeanos. Si tengo que llevarlos a algún sitio. Y este que se quede. Mira. Ojo, macho. Menudos disparos haces, tío. Eres más malo. Venga, tío. ¿En serio no puedes moverte por culpa de ese? Ay. Qué paciencia, ¿eh? Hay que tener paciencia con los aldeanos. Porque solo hacen que trabajar. Esto parece mal abierto. Voy a... mandar a los barcos. Por aquí. El trebuchete este me lo voy a mandar para atrás. Montarlo ahí. Venga, salir. Se necesitarán más que un par de barcos y algunas torres para detener a nuestra magnífica flota. Ah, eso dice... Eso dice el chaval. Bueno. Ya veremos, ¿eh? No sé. ¿Por aquí puedo pasar? ¿A por la piedra? Espera. Uy, que queda ya. Espera, espera. Que tengo que bajar hasta abajo, tío. Que tengo que ver el tema como está por aquí. Voy a dejar unos cuantos aquí. Es que, claro. Yo no sé exactamente lo que hay. Mira, ¿ves? Yo no sé lo que hay por ahí. A lo mejor... No es suficiente. Mira cuántos barcos. Bueno. Pero... Bueno, ahí han caído unos... Ah, pues es que son fuertes, ¿eh? Los estos, tío. Los bruletes son la caña contra estos, tío. Os lo digo en serio, ¿eh? Pero no está mal, ¿no? Pues... No sé si me va a dar tiempo, pero voy a intentar hacerme un par más. Mira, aquí hay barcos, tío. ¿Puedo atacar a eso? Sí. Voy a defenderlo por si vienen. Debería intentar bajar un poco más. No vienen. Bueno. Vamos a bajar un poquito más. No quería... Ah, vale, vale. Perfecto, perfecto. Pensaba que no le había puesto el punto donde quería que es que llegara el barco. No parece que haya nadie, ¿no? Aquí en medio del mar. Pues nada, sin problemas. Nos cargamos a estos ahora mismo. ¡Eh! No, ya está aquí. Un barco de transporte ha llegado a la bahía de la... Cargada la madera más noble de toda la región. Usada por nuestros mejores carpinteros y constructores navales. Tenemos que protegerlo a toda costa. Vale, mira, ¿ves? ¡Ah, vienen! Me he cargado a esta, eh, con la tontería. Me han dejado heridito, eh. Vale, vamos a escoltar a este. Esto es aquí dentro. Eh... ¿Cómo? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está el barco? Tío, lo he perdido. ¡Ah, que viene por aquí! Por favor, no me hagáis esto. No me hagáis esto. ¡No! Tío, ¿pero por qué te abres tanto? ¿Por qué te abres tanto? No hace falta que te abras tanto. Tío, no me asustes. Este ha cambiado su postura. Ah, vale, se ha hecho aliado mío. Tío, es que se abre demasiado, entonces... Toda esta parte no la había visto yo. Aquí me he ido yo solo. Vale, no le dejo ni pasar al pobre. Bueno, estos ya están aquí. Pues nada, me voy a venir hasta aquí, eh. Este tú también. Este para acá. Muy bien, perfecto. A ver... Vale, aquí tengo mis aldeanos. Pues... No sé si a lo mejor me tendré que mudar yo aquí. No, ¿qué ha pasado? Alguien ha venido, eh. Sí, sí, sí. Alguien ha venido ahí. Hola. Bueno, ¿cuánta gente? ¿Eso qué es? ¿Qué ha sido eso? Ah, ya han cambiado. Pues nada, vamos a pillar. Vamos a meter aquí dentro. ¡No! El primer envío de materiales ha llegado hasta la zona de construcción. Debemos anticiparnos y despegar el camino para el próximo envío. ¡Ah, me han dado la ciudad! ¡Ostras, chaval, cuánta gente! ¿Puedo pasar de época? Vale, mira, perfecto. ¡Oh, tío, qué bien! Ok, ok, todos... Me cago en la madre, qué susto. Mi señor, desde aquí vendrá el próximo envío. Tenemos que despejar la ruta cuanto antes. Cualquier error podría ser fatal. Vale, pues voy a empezar a crear por aquí. Me voy a mandar a los soldados aquí. Un barco que se me ha colado ahí por la cara. A ver, que mire... Pillamos oro, ¿no? Oro, comida... Aquí tengo soldados. Sí. Pues ahora, para acá. Todos aquí. Voy a intentar reagruparlos todos. Es que tengo que crecer muy rápido, tío. Muy rápido. Mientras que paso de época tranquilamente, pues voy creciendo. Mira, aquí tengo más soldados. ¡Venga, chicos! Vale, vosotros a coger comida. Piedra. La piedra me vendría muy bien también. Oro. Estoy pasando de época, ¿no? Sí. Más oro. Venga, vamos a pillar. Espera. Comida. Sí, porque ahora... ¿Qué? Ah, vale. Porque ahora voy a tener que aprender muchas cosas. Entonces... O sea, en cuanto pase de época voy a tener que aprender un puñado de cosas. Así que vamos a hacerlo de una manera bien. No me digas, tío. No puedo... Pues nada, este barco no me vale nada. Ala, Dios, déjame un hueco. ¿Qué dices? ¡No! A ver con este. Voy a intentar dirigir a la catapulta, tío. De manera que no me la... Mira que como viene, ¿verdad? Es que no quiero que... Que mate a mis propios arqueros. Porque es que me lo conozco. No tengo puntería, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Voy a darle a estos. Me lo haría un puñado. ¡Oh, he pasado de época! Vale, lo primero que voy a hacer... ¡Ey, qué bien! Vale, voy a quitar eso. Necesito hacer caballos, tío. Caballos. Eso por un lado. ¡Jolí, macho! A ver, ¿qué puedo hacer? ¿En serio, tío? ¿Estos han venido hasta aquí? ¿Podría intentar mirar por este lado? Eh... A ver, es importante. Voy a... Vale, primero la química esta. Vale, perfecto. La química. ¡No, me he vuelto loco! ¡No, me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! ¿Ves lo que te digo? La catapulta puede ser tan bestia. A ver si se pone en la línea. ¡Dispara! ¡Qué buena! ¡Halo! ¡Halo! No, ahí soy capaz. Esa se la come. ¡Ostras, chaval! ¡Qué bueno! Vale, tengo esto ya hecho. Y hago un par de caballos. Venga, 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 venga. Hay que crecer, ¿eh? Hay que crecer y a la vez... Todo con orden. Eh... Voy a intentar... Avanzar un poquito mis barcos ya. Vamos a intentar limpiar alguna zona que veamos que hayan barcos. O bueno, no sé, hasta aquí. Se supone que son 25 minutos... No, a ver. Escolta y aseguridad de que lleguen a su destino cuatro envíos. Cada uno aparecerá 25 minutos después de que el anterior haya... Vale, 25 minutos más. Entonces, sobre el minuto 50... Deberían venir a atacarme. ¿Quieres dejar de iros para atrás? Tengo que atacarlos con estos. Para que dejen de irse. Voy a ganar. No, tú no te vas a morir. Vale, a uno por atrás. Que vengan ellos, que vengan ellos. Eso es, eso es, eso es. Aurellus. Vamos a rodearlos. Mira eso, qué cobarde. Vale. ¿Ya he aprendido? Sí, vale. Voy a aprender ahora el ca... ¿Qué me falta? Joder, 320 de madera. No tengo madero. Joder, macho. Me parece muy mal. Claro, yo tenía a mis aldeanos aquí cogiendo madera y me han fastidiado mi esto de madera. ¿Puedo explorar la zona, por favor? Y ver un poquito que hay por aquí. Ah, ah. Cuidadito con estos. No te muevas de ahí, Trebuchet. Mira, casi que te metes aquí dentro. O aquí dentro. Vale, vamos a poner en modo defensivo. Jolín, los verdes, tío. También van a venir el salón. ¿Qué ha pasado? Dice... Ah, son monos, tío. Es hora de probar la fórmula. Y los ha matado, tío. Podemos usar ese polvo negro para iniciar la combustión del petróleo. Vale, ya tengo el primero. Me faltan dos más. Y se me han iluminado dos puntos en el mapa. ¿Esta zona? ¿Vale? ¿Campesinos chinos? ¿Será este el pavo? A lo mejor son estos dos. Lo que necesito llevar a mis soldados ahí o algo. Pues... ¿Lo intento? ¿Con un caballo? ¿Qué pasa? Vamos a ir con un caballo. Bueno, es que está esto lleno de verdes, tío. Pues los verdes van a venir aquí ahora mismo, ya lo verás. Tío, salte. Métete aquí, onda. Por favor, ¿hay madera ya? Necesito más aldeanos. Me preocupa el hecho de que... De que no estoy avanzando nada. Venga, tío. Que me quedan diez minutos. No. Olvídate, olvídate. Olvídate. Hay que intentar esquivar todo eso. Vea, a estos, a estos. A estos. A ver, si le metes con estos... ¡Dios! Me ha volado un barco, tío. No, cuidado. No, va por el herido, eh. Aunque le dé un toque... ¡Uy! Aunque le dé un toque lo mata. Mira. A mí no tengo ningún problema, eh. Os lo digo en serio. ¿Quién viene? ¡Ah, los verdes! ¡Ah, pero también vienen rositas! ¡Ostras, chaval! Si es que te estás siguiendo 800 verdes. Oye, ¿cómo va mi barco? ¿Puedo hacer ya, por favor? ¡No! ¿Qué me queda? 400. No, 300... Ah, que lo estaba leyendo al revés. 400 de madera. Ahora sí. ¡Oh, más oro! Buah, te van a matar, eh. Vale, dice. Hemos oído de tus intenciones de derrotar a los búhos y con gusto proveeremos de alimento a tu ejército. Pero para que podamos hacerlo, tendrás que proteger nuestro mercado. Puedo construir unos magníficos tubos de bronce en forma de cuello y cabeza de dragón para tus barcos. ¿Quién me ataca? Vale, vale, olvídate. Olvídate, olvídate. Está bien, está bien. Tío, necesito madera. Ahora necesito un montón de madera. Por favor. Por favor, un momentito. Dice, los aldeanos que trabajan en el arrozal te suministran alimento en tanto su mercado continúe en pie. Va, me estás diciendo que voy a tener que luchar. Aquí. Estos verdes, ah, me lo han matado. En cuanto a su mercado, su mercado es este. Ya verás tú como estos de aquí me van a atacar al mercado. Joder, qué pocos barcos me quedan aquí, macho. Puedo hacer ya, sí. Oh, cuidado con ese que explota. Vale, pues. Es que tengo que hacer mucha madera, tío. Necesito más madera. Me sale mal, pero no creo que pueda defender ese mercado, ¿eh? Ahora mismo no. No sé luego, pero ahora mismo defen... Jolín. Espera un momentito, ¿eh? Perdón. Ah, digo, ¿quién ataca ahí? ¿Qué haces ahí? Venir, 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 perdón. Vamos a hacer aquí un castillo. Como Dios manda. Y entonces, a partir de ahí... Ya, si eso... Hacemos el resto. Con este castillo defenderé bien la zona aquí. Mira eso, nano. Es que esto está... Me están patrullando o algo. ¿Qué pasa? Voy a hacer un par más. Oye. ¿Qué es un nick? 200 maderas, 150 de oro. Voy a necesitar mucho oro, ¿eh, chicos? Vosotros ya dejaros la piedra, porque ahora mismo no me interesa. La cosa está entre la madera y el oro. A unas malas vendo lo que sea, ¿eh? Tío, necesito puntería. Pun, pum, pum. ¿Qué pasa? La flota de los Wu es muy poderosa. O sea, podría convertirse en una gran amenaza para nosotros si ganar a esta guerra. Preferiríamos ayudarte por un justo precio. Claro está. Paga 2.000 unidades de oro a los piratas del río que te ayuden. A los verdes. 2.000. ¡Ah, los verdes, tío! Claro, son estos. 2.000 de oro, tío. ¡Adióle! La vamos a liar, ¿eh? Ya verás cómo la vamos a liar. Por cargarte ese puerto. Ya verás. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Sabía que iban a venir por todos lados. ¡Hala! Y justo por el barco, mira, me lo hunden. ¡Jolo, macho, tío! Venga, mi primer de este a la porra, tío. Que nada, todo sea porque vengan barcos de estos y me los cargue. No sé. ¡Oh, salen dos! Perfecto, tío. Esto sí me gusta. Venga, necesito crecer. Otro, otro, otro. Venga, vamos. Que vengan los que quieran. Pero cuidado con las atalayas. Eso sí. Vale, necesito avanzar. O sea, necesito avanzar. Vamos a ver. Ah, cuidado. Ábrete, ábrete. Ábrete, que no te dé la atalaya. No, venid aquí. A por las atalayas. Hay verdes ahí. Ah, tío, es que necesito tantas cosas a la vez. Por Dios. Vale. Un momentito. Vale. ¡Oh, macho! ¿Qué os pasa? Sois fatales, iba a decir. Soy más malo que... Buah, vale. Con esto ya no voy a tener problema. Madera, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que lo se os señaló sin querer. Quería coger a este solo. Vale, no hay problema, ¿eh? Esta a lo mejor me la rompen. No hay problema. Bueno. Es que necesito avanzar, por favor. Que se me pasa el tiempo. ¡No! Fui, hay un montón. Un montón. Demasiados. Venga. Venga, cargados a ese ya. ¡Jolín, no! ¡Adiós! ¡Me han volado dos barcos! ¡Claro! Voy a subir a estos. Venga, hay que subir, ¿eh? Hay que subir, por favor, rápido. Esto cae ya. Perfecto. Vamos, que queda poco tiempo. Joder, esos cañones son la clave, ¿eh? Mira, mira cuántos barcos hay aquí a la derecha. Relaja. ¿Por qué cogeis caminos, tío, tan complejos? Salir de ahí. Nada, ya la he liado. Ya la he liado porque ahora me estoy trayendo los barcos que no son. ¿Veis? Me estoy trayendo los de atrás. Mira, madre mía. Madre mía. Que me han hecho la pirula aquí. Me han hecho la pirula, tío. Ay, que estos son míos. Perdón, que es mío. Este se va. Este no quiere saber nada de mí. Ay, que vienen más barcos. Menos mal, el macho. Menos mal que tenía pedidos. Por favor, necesito más ya. Venga, va. Hasta aquí. Gracias, gracias. No, no. ¿Por qué no te callas, tío? No, no, no. No. Vale, voy a cargarme esas atalayas. ¿Los chinos? ¿Te pago que...? Ah, aquí vienen. Oh, qué bien. De comida. Bueno, vale. Me puede venir bien para vender. Vale, aquí viene otro barco. Pero no, no. Uy, qué bien. Cuidado. Cuidado con esa espiota. ¿Qué bien? Vale, aquí tengo dos más. Tengo pedidos, ¿eh? Tío, el oro me va muy mal, ¿eh? Venga, che. Vale, yo por si acaso me pongo ahí esos. Perfecto, tío. Acabo de volarme un... Uno de esos. Voy a mandar a uno aquí. Están a punto de salir, ¿eh? Tiene que estar a punto de salir. ¿Me están atacando? ¿En serio es capaz de llegar hasta aquí? Ese caballo. Venga, sí. 130, chaval. Con 130 no hago nada. Vale, tiene que salir ya, ¿no? O sea, tiene que estar a punto. Me voy a dejar esto por aquí. ¡Ve, te lo vas a comer! Tiene que estar a punto ya. Por favor, ¿sales ya o qué? ¿Puedo mandar un barco aquí? Porque esto es la tercera parte de la misión esa. O al menos es la parte que sea iluminado. Venga, vamos. Me tengo que hacer más de cañones. ¿Qué, qué, qué, qué? Vale. Gran señor, apoyamos tu causa y te ofrecemos construir barcos para ti. El envío llegará en un minuto. Vale, ya lo he hecho. Los aldeanos... A ver, perdón. Mientras que el taller comercial celeste continúe en pie, recibirás periódicamente botes dragón. Mientras que... Mientras que esto... Vale, vale. Oye, pero... Ah, en un minuto ha dicho. En un minuto, perdón. Vale, en un minuto. Estoy listo. Quédate por aquí. Pero tiene que aparecer ya. Estoy poniéndome nervioso. Nervioso me estoy poniendo. Me gustaría poder pillar ese oro. Pero... Necesito más oro, tío. Tengo que explorar. Tiene que haber más oro, tío. En algún lado. Si no, ya te digo. Voy a vender comida, eh. A ver. Vale. Las peras más finalmente labradas, enviadas por nuestro maestro. Canteros, va en camino. Ok, ya viene. Oh, los verdes, tío. Dejarme vivir, por favor. Solo necesito daros dos mil de oro. Ok, cuidadito con ese barco. O sea... Cuidad... Vale, aquí no hay atalayas. O sea, no va a haber problema. Vale, estoy llenando esto de barcos, tío. Es que es lo suyo, macho. Es lo suyo. Vale, tengo mil de oro ahora mismo. Por favor, no vayas por la costa, tío. Es que lo haces difícil. Mira. Me da igual. Me atacas a mí y me da igual. No tengo ningún problema. Ahora voy a reventar esta zona y ya está. Uy, esa atalaya... Vale, y no pasa. Yo creo que no va a haber problema, eh. En que llegue... A que llegue este aquí. Perfecto. Voy a reunir a mis barcos. Vale. Es el momento de darme más a la madera. Venga, voy a arriesgarme un poquito, ¿vale? Voy a darle al verde. Dos mil. A ver si me da para darle dos mil. Es demasiado oro, tío. Me han pasado a otros pueblos. Vale, pero... ¡No! ¡Jolín, macho! Por un poquito, tío. No me da. Vale, ahora sí, seguro. Momentito, perdón. Vamos a intentar que nos ayuden los verdes. Dos mil de oro. Qué pena, tío. Ok. Gracias por el oro. Déjanos ayudarte. Un envío ha llegado a la zona. Muy bien, ha llegado a la zona. Vale, se están peleando ahora contra ellos. ¿Ves? Los verdes se están peleando ahora contra ellos. Ah, y los verdes de aquí se han ido. ¿De dónde se han ido? Claro, los de aquí tampoco me deja verlos. Hay oro. Mi señor, desde aquí vendrá el próximo envío. Tenemos que despejar la ruta cuanto antes. Cualquier error podría ser fatal. Vale, pues voy a seguir creciendo, tío. ¿Qué quieres que te diga? Ah, estos se van a cagar. Se van a cagar. Madre mía, déjalo, déjalo, déjalo. Vente para acá. Déjalo. Mientras tanto... Vale, fuera. Eso nada. Y mis otros... No tenía cuatro botes. En serio me los han roto, tío. Ok, vení para acá. Vamos a cargarnos esas atalayas. Aquí tengo más botes. Vamos a llevar estos botes hasta aquí. ¡Viene de allí! Madre mía, chaval. Qué complicado. Ok. Me da para uno más. Para dos. No tengo oro, tío. Vale, ahora sí. ¿Este es rojo? Sí. Por él, tío. ¡Hala, chaval! Estos son de los verdes. ¡Oh! ¡Oh! Qué bueno, tío, ¿eh? Sí, y esto tiene gente dentro. ¡No! ¡Cuidado, los verdes! Muy bien. Vale. Me gusta el color que coge esto. Vamos a... ¿Dónde está el de los cañones? Vamos a bajar. Vamos a cargarnos las atalayas. Vale, tengo... Se supone que hasta... Oh, oh, cuidado. ¡Venga, ven! Ahí estamos. ¡Venga! Que vengan ellos. ¡Ah, apuntería, chicos! El tema de la apuntería no lo había hecho aún. Y son... Son nada. Lo hago ya. Venga, vamos a dejar que sean ellos. Voy a arriesgarme. Voy a cargarme a estos dos rápido. Perfecto. Estoy fuera. Cuidado con ese que está ya. ¡Abril! ¡Ah! ¿Dónde va ese, tío? ¿Me irás para acá? ¿A estrellarte contra este? Ah, no. Viene como a la guerra. Vale, me acaban de pagar 500 de comida más. Pues nada, tío. Venid para acá. Venid para acá a defender a vuestros barcos. Aquí. Anda, por favor. Vale. Suben dos más. Me encanta. Aquí suben estos dos. Vamos a abrir un poquito más de campo por aquí. Aquí tengo esto. ¿Qué pasa? ¡Ah, ah! ¿Por qué tenéis que iros? ¡Ah, que es verde! ¿Dónde está los verdes? No, no. Cuidado con eso. ¡Oh, qué buena, chaval! Pues ya está. Ya me lo has dicho todo. Ahora, yo te hago eso. Y ahora le reviento estas atalayas por aquí. Me mola porque... Ahora los verdes... Les están dando la brasa a ellos. Y lo que van a hacer va a ser... Estorbar tanto... Que van a venir... ¿En serio? ¿Qué me has dado? Un bote dragón. Vale. Toma, bote dragón. Hostia, que me salgo. ¡Qué guapo, tío! Vale, aquí me cargo esto ya. Voy a hacerme más... De los otros. Vale, no quiero que... No quiero tampoco... Tal. Vale. Porque ya no sé exactamente cuál es el camino. Espera. Voy para acá. Vamos por aquí arriba. Me voy a juntar con mi barco... Otro. ¿Cómo va la cosa del oro? Vale. No me queda, eh. Vale. Yo me voy haciendo más barcos. No quiero que la cosa paren. Así que... Me hago a tope. Vamos a juntarnos con estos. Venga, vamos a juntarnos con esos. Tengo un... Ah, no. Estos son de los... Que explotan. Que explotan, digo yo. Que los... De los que lanzan las bombas. He venido por aquí, pero yo no sé exactamente si es por ahí. Estos no sé ni qué tipo de... Por cierto, podría mejorar un poco las flechas de este, tío. También soy un poco tonto yo. Para que los barcos hagan más daño también. Bueno, no sé si estos son los que... Los que debería de aprender eso, pero bueno. Qué gracia, porque están como construyendo, ¿ves? Está graciosa esa imagen. Venga, vamos. Aún me queda tiempo, creo. Oye, mira, esta. Me la voy a cargar. Desde aquí. Y vosotros tres. La verdad es que lo están reventando todo. Ah, me están atacando. Me están atacando. ¿Dónde? Ah, aquí, en casa. A ver, que no quiero que los aldeanos se me desperdiquen tampoco. ¿Tampoco? Ok. Vamos a... Hacer esto así. Y así ya tengo más. Vale, venid vosotros para acá. Estos que abren más campo. Yo creo que por aquí van, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Venid para acá, que aquí se va a liar ya. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué vas tú? ¡No, no, no, no! Estos no sé ni cómo luchan, tío. Quiero verlos. Yo creo que no hay problema, ¿no? O sea, me parece que mi ejército ahora mismo aquí hace bastante daño. No debería haber problema para que ese barco pasara. Jolín, Isaac, te has equivocado. No, no quiero hacer barcos mercantes. Gracias. ¿Qué pasa allí? Vale, este sale de aquí. Me voy a cargar todo esto de aquí. Todo lo que vea aquí, me lo vea aquí. En el puerto ya me lo cargaré. Este fuera, echado para atrás, echado para atrás. Quiero ver el ataque de estos. Es que no sé qué tipo de ataque tiene. No caigo ahora mismo, la verdad. Lo quiero quitar. A ver qué hace. Ah, tiran fuego. Oye, déjame... Vamos a abrir un poco más de campo. Vale, aquí no hay nada, ¿eh? Hombre, a ver, a ver, a ver, a ver, mira. ¿Qué quieres que te diga? Es que... Mira, trebuchets. ¿Me darán? Si me disparan desde ahí. Bueno, yo creo que tengo esto bien defendido. ¿Dónde va ese? No, eso es que no me mola, ¿eh? Ah, ah. Ah, ah. No. Nada, viene a por estos, ¿eh? Ya no me estoy cargando aquí en su ciudad. Y dirán, ¿pero tú de qué, macho? Ah, espera, que es que vienen más. Que no vienen pocos, tío. Sí, sí. Es que vienen bastantes. Ah, me estoy quedando sin oro, ¿eh? Ay, perdón. Jolín, sí, me he quedado sin oro. Ah, no me atrevo a ir a por estos, ¿o qué, tío? Voy a por este oro. Lo voy a intentar. Me voy a arriesgar. A lo mejor me destruyen o me atacan, pero voy a intentarlo. Otro bien. Bueno, vale, de acuerdo. 500 más. Muy bien. A ver, en este lado tiene que haber más. Aquí esto tiene que estar petado de barco seguro. ¿Hola? Oh, vale. Quedan por aquí de estos, tío. Tendría que intentar... No, espérate, entonces me lo van a matar. Pues nada, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Coger madera. Ahora en un momento me paso al otro lado. Ya está. Voy a intentar hacerme... Es que claro, ahora mismo no me dejan resistir mucho. Vivir. No me dejan vivir mucho aquí, entonces. Uf, es demasiado ahora para gastar en eso. Cuidado. Es que vienen, ¿eh? Vienen del otro lado, chicos. Del otro lado. Cuidado. Están violentos, ¿eh? Buah. Tienen roto fácil, ¿eh? ¿Qué es lo que se ha liado aquí? Mira la que se está liando aquí. Madre mía la que se ha liado ahí en un momento. Pues eso significa que van a venir, ¿eh? Eh, dejar de disparar ya ahí, tío. Porque no para. Están viniendo todos los barcos para acá. Y encima vienen los que se destruyen. Eso no me mola nada. Madre mía la que se ha liado. Ahora tengo yo miedo, porque ahora puedo haber cagado yo. Y vienen a por esto, hostia. Porque me he liado a cargarme su ciudad, pues ahora me vienen. Madre mía los que hay ahí. No tengo más barcos. Me van a matar. Nada, esto me pasa por atacar donde no debía. Simplemente. Por atacar donde no debía, ahora la he cagado. No, porque he perdido mis barcos. Y encima tengo la zona aquella sin vigilar por nadie. ¿Veis? Quedan aquí una burrada de barcos. Mira, este me lo voy a reservar. No sé cuánto... No me queda nada, tío. Es que no me queda nada. Qué tonto estoy, che. Mira, me dejo esto aquí sin construir. Eso, claro. Tú mata aldeanos. ¿Ves por lo que no quiero una catapulta? A tomar viento la catapulta. Es que, tío, macho. Hay que ser muy tonto, tío. Ponte un par de caballos si quieres por aquí. Y ya está. Pues nada, chicos. La he cagado, eh. O sea, la he cagado totalmente, tío. ¿Y los barcos de este qué? Se los han cargado todos. Ya no tengo oro. Joder, tío. Mira que tenía, eh. Mira que lo tenía bien, eh. Lo tenía bien hecho, eh. Pero bien hecho, macho. Pero ¿queréis dejarte atacar a gente que no...? No sé qué voy a hacer. Sinceramente. No sé cómo lo voy a hacer. No me ha quedado nadie, ¿no? Mira, uno más. No me ha quedado nadie por lo que veo. Escondido por ahí. Tío, es que... Sois lo peor. Os lo digo en serio. Sois lo peor. Por favor, dame otro barco de más. Venga, va. Por fa, por fa. Coge más madera. Anda. Ahora necesitaría hacerme soldados para intentar acabar con todo ese grupito que hay ahí y poder coger aquí oro, tranquilo. Como poder, poder, puedo intentarlo, eh. Por favor. Ahora me dirá. ¿Te queda un minuto? ¿Deberías darme más barcos dragones de estos? Tengo que intentar enfrentarme a ese grupo que queda ahí. Pues vienen de aquí, eh. Vienen de toda esta zona. Yo no sé. Ahora mismo se habrá quedado vacío toda esa zona, ¿no? ¿O qué? Se me ha quedado vacía. Seguramente. Tengo un poquito de miedo. Me enfrento a estos, a ver qué pasa. A que nada de estos. A ver si hay aldeanos ahí cogiendo algo. ¡Ay! Qué lastimica, eh. Oye, pues. A ver, no pasa nada. Os puedo remontar, yo creo. No sé cuánto tiempo queda. No sé. Aquí vienen estos. No, deja de que vengan ellos. Ahí. Dejad que vengan los arqueros. Vale, con estos, estos efectores que traen estos ya no van a poder. Ahí se os acaba el rollo. Ah, pues. Espérate, que hay más. Que no hay menos. Que hay más. Vale, dale. Acabo con ellos, eh. Ah, que pasan de largo. Es que encima van directos a atacar a los que no tienen que atacar. Están más locos. ¿Dónde vas? ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? De verdad, ¿dónde irás? Vale, voy a intentar atacar, eh. Con estos. Mira, me ha salido otro. Perfecto. Qué tontos son, tío. Es que se han cejado con la... Con la esa, con la... Ya lo diré. Con la esa. Con la atalaya. Y están ahí, tío. Que están ciegos. Pues voy a intentarlo, eh, chicos. Necesito limpiar. Necesito... ¡Oh, mierda! Sois muchos, pero yo también. Necesito acabar con todos vosotros. Vamos. Yo creo que sí, ¿no? Voy a llegar hasta aquí. Yo creo que sí, ¿no? No ataquéis nada, por favor. O sea, no ataquéis... ¿Vale? O sea, a ser posible, no ataquéis nada. Vale. Las rocas de mármol que se convertirán en estatuas de reyes y leones... Ya casi... Llegan. Hay que protegerlas. Vamos, chicos. No me montéis barcos de estrellarse. Barcos de estrellarse, no. Mira. Jodín, dejar de mandarme barcos que se estrellan. Esto es todo por aquí. Vamos, continuar. Hay que proteger ese barco. Jodín. ¿Qué pasa con vosotros? A ese. A ese. ¿Qué hago en la mar? Barcos de estrellarse. Los kamikazes estos tíos están locos. En serio. Ese barco hay que protegerlo. Sabéis lo que significa eso, ¿no? A ver para dónde vas. Vale. No te me aberas mucho. Bueno, yo creo que lo peor ya ha pasado, ¿eh? Joder. Me ha dado pena que se cargaran todos los barcos que había hecho, sinceramente. Es que yo creo que no me merecía algo así. Pero bueno. Me parece perfecto. Ok. Ok. Voy a intentar no tocar a estos. Vamos a dejar a esos ahí. Aquí tengo a estos cogiendo el oro. A ver qué pasa ahora, porque no tengo ni idea de qué va a pasar. A ver qué me dicen. He descubierto una burrada de mapa. Estos tíos se han quedado aquí y podrían estar atacando al naranja tranquilamente, tío. Y el verde ni siquiera la... Bueno, aquí esta isla la ha vaciado, pero... No sé. Podría haber hecho algo más, yo creo. Voy a hacer un par de barcos de estos. Vale, pues ya está. Venga, dime. Construye la maravilla, chicos. Tu envío ha llegado a la zona. Vale. ¿Qué más? Venga, dime. Ah, me falta un cuarto, claro. Pero ¿por dónde iba a venir? Que él me ataca. Ah, de allí, de la esquina aquella. Hombre, no me parece que haya nada aquí, ¿no? Ostras, vienen bastantes, ¿eh? Ok, dejar que pasen, dejar que pasen. No me importa. No hay un short... Dejar que pasen. Si van a ir a la loco, porque van a meterse en medio de toda la esa. Ahora van a venir un montón de soldaditos pequeños. ¿Qué pasa aquí? Ahí está, de ahí. Bueno, la atalaya es que están de ciegos, tío. Que no van a parar hasta cargársela. Estos se van a meter aquí, en plan a lo loco. Vale. Estoy tranquilo, ¿eh? Ahora estoy un pelín más tranquilo que antes. Este oro, tío, lo necesito. Chicos. Ahora tengo bastante madera, yo creo. Eh, vale, tío, déjalos. Está que se vayan a... Se vayan a su rollo, déjalos, tío. Vamos a ponernos en modo defensivo y ya está. Venga, ese oro tiene que ser mío, por favor. Entonces, por Dios. Vamos. Vamos. Los barcos cuestan 20% menos de madera y construyen 35... Esto es... Ideal. Para que los barcos vayan más rapidito. O sea, viene de aquí. Vale, voy a cargarme esta. Ahí hay oro también, eh, por cierto. Hay una... Esa de oro ahí. Vale, voy a mandar aquí a este barco. A no ser que hagan un ataque a lo bestia... Yo creo que... Bueno, esta parte no la he mirado, esta parte oscura. A lo mejor sí debería... Debería... Nada, voy a ir, voy a ir. Voy a ir, voy a ir. Sí. Lo tengo clarísimo. A ver mis aldeanitos estos. Si no se meten por el medio de todas las atalayas. Es que es como si lo viera. ¡Ah, que hay oro también! Hombre, este oro me parece más... Más... ¿Qué dices? No, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Ochocientos? ¿Ochocientos de los de fuego? ¿Qué significa eso? Que yo me voy a tener que hacer más, ¿no? Si cabe. Aún. O me hago de los que... Es que no... No quiero de los que se estrellan, tío. Me da pena, tío, perderlos tan rápido. Me da bastante pena perderlos. Espero que nadie me ataque. Vale. Entre comillas estoy seguro. Eh... Voy a gastar un poquito. Tío, es que es lo que te digo. Están tan cerca... Entre ellos... Y son incapaces de hacerse nada, tío. Debería intentar a lo mejor... Hacer ejército yo. Y mira, tengo aquí el trebuchet. Es que el trebuchet este ya... Hay que dejarlo. No merece la pena. Voy a intentar dar un rodeo... Con uno de estos. A ver toda esta zona de aquí atrás. A ver qué tal. Mira, aquí tengo dos ya. Bueno, poco a poco, oye, van haciéndose de estos. Estos me los guardo y ya está. Son otro... Son una ayuda. Vale, ya están aquí. A ver cuando toca hacer esto. Vale, pero yo no he entendido una cosa aún. No he entendido... Esto. Me imagino que es para... O sea, es para hacer estos barcos, entiendo, ¿no? ¿O qué? Porque realmente la misión... ¿Y esto qué? Me lo han iluminado, nano, y no puedo ni usarlos, tío. Son mis aldeanos. Mil... 500 unidades. Gracias. Si es que nadie está atacando aquí, ni nada está molestando. Qué guapo, eh. Mira, tío. Se ha quedado bastante bien. Vale. Espérate, porque no quiero atraer a nadie. Si es que hay alguien por aquí, no quiero atraerlo. Entonces mejor no descubras nada ahí. Y vente por aquí. Aquí no hay nadie. Se supone que el barco va a dar la vuelta por aquí. Pero será tan estúpido que se meterá en medio de todo esto. En vez de seguir recto para allá. Vamos, porque es que lo veo venir, eh. Vale, ahí van más barcos. Gasto menos madera. Podría gastar menos oro también. Sería un puntazo, ¿sabes? Eh, perdón. Jolín, que eso no es. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a hacer esto también, para que mis barquitos sean un pelín más fuertes. Siempre viene bien. Hombre, si me hiciera tres buchets, a lo mejor esta ciudad me la cargaba. A ver, un momentito. Es, es, es... Va, mi pobre mago. Gracias. Mi pobre maguito, pues no ha sobrevivido. Ah, tengo el segundo ahí. Pobre sí. Pues nada. ¿Pero dónde va, loco? ¿Dónde va? Pero, 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 pero tú te... Pero tú te lajas tan normal. ¿Qué haces? O sea, ¿a qué juegas? Es la pregunta. Venga, tienes faena, ¿eh, mago? Monje. Mo-mo de manjo. Vale, tío. Oye, con estos puedo, ¿no? O sea, puedo cargarme estos. Vamos a ir intentando. A intentar avanzar así en plan poco a poco. Hombre, por mucho barco que tenga no va a tener más que yo. No debería tener más que yo. No, 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 no. Se va. No sé dónde irá, pero bueno. Se va. Esa estrella... Duele, ¿eh? Hombre, la verdad es que tiene una burrada. Ah, por eso es. ¿Tienes una guerra? Pues yo te voy a dar una guerra, hombre. Guerra naval. No. Me odio a la gente. A ver, duelen un montón. Lo que pasa es que me parece una pérdida... De oro. Que sí, que te puede venir muy bien en un momento determinado, pero no sé. Ahora tienen menos ya. Pero me da un poco de pena. Vale, voy a mandar a estos tres aquí ya. Vamos a dejar que esos vengan poco a poco. Adiós. Jolín, ni monje ni nada, ¿eh? Ya no me han dejado nada, macho. Eh, pero no... Qué pesaditos, ¿no? Están esos. No, pues. Ok, tranquilos, ¿eh? No, ya. Ahora ya me cansamos. Lo clarísimo. Es que voy a meter aquí bombas. Eh, pero queréis dejar a ese aldeano. ¿Veis a ese aldeano? Ese tipo. Aquí llegan estos. Mola. Vamos. Vale, que la hemos liado, venga. Ahora vienen todos de verdad. No sé, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible que tengan ahí tanto? Calla, no te creo nada. Ah, encima vienen los que se estrellan. Y me re... Pero, ¿cómo pueden tener tanto ahí dentro? Pero mira los barcos que hay ahí. Pero si no cabrán. Ah, pues nada. No, tío. Eh, vale. Tú ganas. Me voy. Adiós. Bueno, mira. Cárgate este ya que estás. Total. Rompeme este. Es que ya no me parece una barbaridad. Pero, ¿cómo pueden tener tantos barcos ahí metidos? Ahí metidos. En esa esquinita. Ay. Bueno. Tú ganas. Por ahora. Tú ganas por ahora. Y mira lo que te digo, ¿eh? Por ahora. Voy a hacer tres trebuches, hombre. ¿Dónde está mi trebuchet? ¿Dónde lo dejé? Aquí. Voy a iluminar zona, hombre. Es que son capaces de tener. Aparte de esto. Todo esto lleno. Todo esto de aquí lleno. Entre eso y me imagino que, claro. Me imagino que también ellos irán haciendo. Ostras. Aquí ya me queda poco, ¿eh? Me imagino que ellos seguirán creando. Pero el verde podría haberme ayudado un pelín más. Dos mil de oro que te he dado. ¿Para qué? ¿Para que te rías de mí? Esto siguen sacando gente macho. Son bastantes, ¿eh? Me quedan cuatro. Vámonos. Vámonos. Vámonos aquí. Vamos a atraerle la atención. Lo malo es que me van a venir soldados. Ah, ah. Mira ese muelle. ¡No! Me ha visto. Jope. Bueno, da igual voy a intentarlo. Sigue atrayéndole a su atención ahora mismo. No sé cuánto tiempo es, ¿eh? 50. 25. Son 15. Pues está a punto la cosa ya, ¿eh? A ver, me vienen soldados. Esto es la guía. Mira, todos los barcos vienen los de ellos, ¿eh? Es un flipado, hombre. Bueno, aquí ya empieza la tontería, ¿eh? A ser seria. Cierra de puerta. ¿En serio? ¿En serio no van a parar, tío? Me parece un poco ya desesperante, ¿no? Bien, ataca a nano y cárgate a esos, tío. Ah, espérate. Es que van a venir hasta aquí. Es que van a venir hasta aquí. Tío, me parece... Me parece muy fuerte que no me dejen en paz, ¿eh? Que es que no me dejan en paz ninguno, tío. Venga. Tranquilo. Puedo con ellos, ¿eh? No hay problema. No pasa nada. Han llegado cuatro. ¡Yuhuu! Vale, aún tengo oro. Ahora ya no. Ahora ya no. Esto me han descubierto. Joder, macho, tío. No, me los van a matar a todos, tío. Estos asquerosos de aquí. Cuatro... Cuatro arqueros asquerosos nano me van a matar a... A mis... A mis aldeanitos que tengo aquí tranquilos, tío. Tío, tengo un montón, ¿no? Yo creo que podría acabar con estos. Voy a lanzarlos por aquí, por la costa. Esa es la táctica. Estas atalayas hay demasiadas juntas. Estos hacen bastante daño, ¿eh? También. Venga, venir, venir. Venir. Que lo que quiero es que vengáis vosotros. Que quiero sacaros de las atalayas. Ya me han hundido uno con la tontería. Vamos a ir a grupos. Oh, macho, tío. Son demasiados. Venía de explotarse contra mí. A ver, tema, mi ataque no está nada organizado, ¿eh? Oye, ¿en serio? Ah, que me ha matado él. A ver. Fíjate eso, fíjate eso. Es que no voy a ser capaz. Bueno, espera un momento, espera un momento. Vente para acá. Ay, me dejo un barco aquí. Hombre, si tengo los barcos ahí. Ahí. Ahí donde están ahora mismo. A lo mejor me libro, ¿eh? Yo no sé cuántos soldados habrán aquí, pero... Me da igual, tío. Es que me da igual. Voy a atacarte. Ah, ah. Trebuchet. Mira, me da montando la puerta, tío. Trebuchet. Pues estoy por mandar a los caballos. Ah, ah. Y yo no seré tan bueno y fallaré. No. ¿En serio me dan? En serio me dan, tío, tío. Ah, me dan. Tranquilamente me dan, ¿eh? Mira que... Ah, vale. Vale, tranquilos. Vosotros quedaos aquí. ¿Proteger al barco ese que salga? Eso es. Venga, vamos a cargarnos... Todo lo que venga de ese lado. A ver si consigo cargarme los puertos porque yo ya lo que... Mi duda es si ellos siguen sacando barcos. Así que... Por cierto, ¿cuánto tiempo me queda ya? Yo ya no sé si el barco ese tendría que haber salido ya o estará a puntito de salir ya. El caso es que, como siempre, la partida se hace larguísima, ¿eh? ¡No! ¡Me cago! No tengo ni oro, tío. Es una cosa muy mal, ¿eh? ¿Aquí ya habéis acabado con el oro? Sí. Me encanta, tío. Un minuto. Venga, a ver si me da tiempo cargarme... Avanzar y cargarme los muelles. Aunque sea. Espera, ¿eh? Por favor, dame tiempo, por favor. Y ahora desearme suerte. Mira, chaval. Es que, tío. Es que es una barbaridad, ¿eh? Os lo digo, en serio. Ah, de ahí llego, tío. Con barcos y todo, chaval. Es que los verdes estos deberían ayudarme. No me han ayudado nada. Sois lo peor. Solo espero... Que no se me lance con... Con de estos que explotan. Ok, ya lo tengo aquí. Vámonos. Navegan hacia nuestra posición los barcos con las pepitas de oro que usaremos para los detalles finales del templo. Debemos hacer... Bueno, lo típico. Hasta lo imposible para que lleguen. Pues vale. Lo haré. Lo intentaré. Podría poner tantos barcos aquí para bloquearte y que cogieras otra ruta. Bueno, ya verás como, obviamente, esto no acaba aquí. Ojo, te vas a meter por aquí. No hay mastona, tío. Ábrete para allá. Vete para allá. Eso, pero vete. Vete, cacho perro. No, no. Estaba atacando. Claro. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Perfecto. Ya están aquí. Eh, no os vayáis. Bueno, dejad que... Sí, sí, vení. ¿Quién se ha cargado a estos? ¿Alguien me lo puede decir? Jolín, en serio. Y vosotros no hacéis nada, tío. Gente más tonta. Tiene que hacer mi equipo. ¡Ole! Tu envío ha llegado. Mi señor, desde aquí vendrá el próximo. ¿No eran cuatro? Aguarda. Oye, ¿no eran cuatro? O sea, he hecho uno, dos, ah, tres, uno, sí, y cuatro, claro. O hasta desde aquí. En serio, tío. Vais a venir hasta aquí. Nada, pues lo que digo siempre. Que se hace larguísimo, macho, esto. Pues nada. Ahora me toca enviar al ejército al otro lado. Trebuchet. ¡Hala! Venga. Para rematar la jugada. ¿Me queda piedra? Dice, nada. Y así nada. Mira como mola, tío. Vale. 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 Mandamos a los barcos hasta aquí Bueno, la partida es larguísima Pero larguísima Ahora veremos a ver que me voy a encontrar yo en toda esta zona Porque en toda esta zona ni siquiera se me ha ocurrido mirarla O sea, miedo me da Miedo, miedo Pero mucho miedo Y ni un barco, que eso es lo más gracioso de todo Ni un barco, tío, me he hecho A ver, ¿qué tengo por aquí? Me da para dos, sí No, mis pobres barquitos Creo que no me he dejado ningún barco por ahí No sé, pero el verde podría haberse le ocurrado un poquito más, tío Y haberme ayudado Vale Mejoraremos a los caballos también un poquito Me voy a dar más oro ¿En serio venís hasta aquí? Qué pesaditos se ponen, eh Estos barcos, macho Siguiendo a los otros, eh Madre mía Vale, ya está Tranquilos Estos tres No me digas que no lo he puesto No lo he puesto Es que no lo he puesto, tío Estoy mandando a los caballos a aquel lado Cuando quería estar atacando aquí a este lado ya Por favor, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen estos? Hombre, me imagino Me imagino que claro Ah, espérate que es que hay más Claro, estos ya tienen que hacer Míralo Entiendo que su juego ya es Lo imposible, ¿no? Para evitar que yo Sé que ese cuarto barco Gane ¿Qué es lo que no entiendes De no tengo oro? Mira esto, nano ¡Me calla, eh! Pero Tío, me voy a refugiar aquí dentro, tío Y que se lo carguen las atalayas Como hacen Por cierto La puntería la tenía ya Sí, sí la tengo, sí Tío, en serio Ya me voy a meter aquí dentro, macho Y Y ya está Que sean ellos, tío Los que vengan Muy bien, otra vez Perdón Claro, tío Que ya sean las atalayas Las que revienten esas cosas Es que Se me hace ya Un poco pesado, tío Venga Moveros más rápido, caballería No me importa Ala, venga Que os ataquen las flechas Paso de vosotros Ah, ya veremos A ver, esperemos que tampoco Me vengan 800.000 Que también Son capaces Venga, vamos a hacer arqueritos Mejoramos Mejoramos esto Vamos a mejorar Aún no, pero Esto es Paso, paso, paso Me voy a hacer Comida Claro Ellos van a mandarme soldaditos De plomo De estos Apenas no haber tenido más piedra Realmente en el juego No me han dado casi piedra Es que no hay piedra No he visto piedra yo por ahí Otro caballo Aquí perdido Tío, queréis dejar a Mr. Butchers Sois unos pesados Venga Mira, gracias Vale, seguimos Ok 160 de euro Bueno, ahora no Me queda mucho ya, tío Me queda esa mena Y esta de aquí Que me queda muy poquito Bueno, podría Picar aquí Si puestamente O sea Si Si puestos a hacer algo Es que paso, en serio Paso de estar gastando Mis barcos Contra esos barcos Es que no merece la pena No Necesito oro Venga, chicos Venga, más oro aquí La verdad es que la partida Se está alargando Una burrada Jolín Con la batallita Es que las hacen largas Entonces Jolín Me sabe fatal Pero es que es complicado ¿Qué hago? La parto en dos Esto me mola Partirlas en dos Bueno, por lo menos Por lo menos Me lo oscuro Pues voy a mandar hasta aquí Hasta el puente este Voy a intentar Entrarles No sé Molestarles Entrarles en su ciudad Literalmente Lo que yo espero Es que no haya Una especie de respawn Ah, ¿y había piedra aquí? Sí Madre mía Tendría que llegar allí Sigo acumulando barcos Vamos a intentar Avanzar No es mucho Lo que llevo Ahora mismo Pero bueno Da igual La pena es no tener a nadie Con quien comerciar Eso es lo que me da pena Aquí por lo menos Les he molestado Tenían una arquería El castillo es lo único Que a lo mejor Si me hubiera cargado Me hubiera facilitado A lo mejor el hecho De que me venga alguien por ahí Pero bueno Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esos aldeanos Ahí cogiendo maderita Vamos a avanzar hasta aquí Vamos a ver que Mira, mira, mira Vamos a ver que tienen Piedra, piedra, piedra Esa piedra, tío O sea, hay que pillarla Ah, ah ¿Habéis visto? Hay barcos ahí Trebuchets Avanzar Arqueros Avanzar Trebuchets Avanzar Vale, por lo menos En esta parte No se ven barcos Mira, comida, tío Dejarlo ir Dejarlo ir Vosotros también Para acá Mira, mira, mira Mira, mira Ok Al ataque Eh, sin pensarlo Yo a mí me da la impresión De que De que hay un respawn ahí O sea, hay un respawn Y van saliendo Esto es como en Minecraft Hay respawns Y van saliendo Mira, mira, mira Mira, mira Mira O sea, ¿estáis viendo eso? Voy a proteger a estos Da igual Esa atalaya me la cargo Venga Venga Hombre, si se quedan ahí Contra los caballos Los van a tener Un pelín más crudo ¿Eh? Me va, monje Ven para acá Estás muy tonto Ven para acá Cuidado, ¿eh? ¿Has convertido a uno? Vale, perfecto Ya está Por lo menos Lo he limpiado todo Déjame que me cargue Cuidado Porque ahí Ahí puede haber Más Más cosas Más Intringulis Vamos a ver Tengo un aldeanito Por ahí perdido Uno que pueda usar Uno de estos de mal A ver, tengo alguien parado ¿Qué? Es que no tengo ni nadie parado Chaval Es que ¿Puedo intentar repararlo? Vamos a intentarlo Mejoremos a los caballos Y saquemos más caballos Venga, por favor Ay, podría Podría mejorarlo Me parece, ¿no? Es que no lo he pensado No lo he pensado Sí Creo No Ahora ya el miedo que tengo Bueno Hombre, si vas así Espérate un momento Voy a Voy a proteger a esa atalaya Por lo menos, tío Y mis trebus Aquí Vale, voy a tirarle ya directamente A esa Y tú a esta Venga ¿Estamos todos a la defensiva? Sí Tengo más piedra Me van a venir los naranjitas ¿Ves? Lo sabía Vale, hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Cuidado con esa atalaya Y vamos a lanzar a por ellos Vamos chicos Dejad que vengan ellos Dejad que vengan ellos No vienen Unos cagados no vienen Ahora la cambio Mira ya como la intento convertir Venga tío ¿En serio vas a tirar ahí una piedra? Vale No tengo oro No, ni para acá Ah, por este No Matala la tonta esa Mátala Que estás robándome el oro Vale Voy a avanzar todo lo que pueda Mira, mira, mira No llego Me cago en la mar Ah Vale, me interesa cargarme primero las La atalaya siempre ¿En serio te has metido ahí? A ver, por favor Pasad hasta aquí Ojalá me van a ver Los monos Adiós Ya la he liado Ah, espérate Que es que está disparando A la A la A la A la A la torre Por favor No me he pillado encima Tío Soy el amo, nano Ay, 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 ay Eso se va a ir Vale Vale, ya está hecho Muy bien Eh, vale Yo mientras tanto Perdiendo No tengo oro Tío Estoy intentando invadir Esta ciudad Estoy en la parra Tío Jolín con la gente En medio Tío Necesito cargarme En esa atalaya ¿Qué es lo que no entendéis? Monta Gracias Ah, ahora la vamos a liar Porque ahora me viene un caballo Y no puedo pasar Uno no Me vienen dos Eh, justo en medio Tío Me encanta, chaval Como ves eso Pues es un buen parapeto Ahí el que ha armado Eh La tontería Como es fuerte Aguanta Voy a intentar meterme Ahí dentro Hombre, tiraré más flechas Más fuerte seguro Ah, y me he cargado Mi mago ¿Veis? A lo que me refiero Tengo un parapeto Aquí ahora mismo, macho Con esta gente Vale, ahora sí La hemos liado Bueno, no la he liado Vale, vamos a ver Va Vamos a ver Por favor Serio, tío, tío, una islita aquí, ¿no? Vale, voy, 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 voy No te preocupes Estoy aquí, estoy defendiendo Estoy aquí No sé lo que duraré Pero estoy defendiendo la zona Vamos, corre Vamos, corre Lanzar a los caballos A los caballos No, por favor Estos caballos te escoltarán Aunque sea por aquí Vamos Vale, por ahí no hay nadie Vamos, chicos Aguantar Por aquí no he mirado Vale, mira, verás Este no va a correr No va a correr tanto A ver Vale, no tiene puntería, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Que no tiene puntería Así que De lujo A ver Que se me está yendo Vale, venid para acá Uy, cuánta gente Venid para acá Tú también Hasta aquí Vale, defender aquí esto Y a ver qué ocurre ahora Porque ya Ya tengo a todos aquí Podrías darme mucho oro Sería muy bueno Vale, dice Ya tenemos todo lo necesario Comencemos la construcción De nuestro templo ¿Esto qué significa, tío? Construir el monumento Y protégelo de los Ataques enemigos Vale Necesito a toda la gente A todos mis aldeanos Construyendo el este, ¿no? Entonces Vale Ahora Venidos todos para acá A construir Aquí tengo un caballo Ahora Venidos aquí Vamos a hacer torres Porque Como no sé Hasta qué punto Van a De barcos Van a venir Vaya 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 Entre eso Y obviamente Gente Aquí dando la brasa Pues También van a venir Unos cuantos Apenas No puede pillar Toda esta piedra Bueno Tampoco queda tanta Este trebuchet Me lo voy a llevar Ya para acá Esto es lento Que flipas Pero que haces ahí Que haces ahí Amiga Esto está ya Cogido Venga No A la atalaya Por favor ¿Qué le pasa, tío? Bueno, pues vale Pues quédate ahí Estás tonto Ok Venidos todos para acá Aquí Los caballos También Aquí Que se vengan aquí ya Aquí ahora Los dejaré aquí En el castillo Por si acaso Venga, chicos Vamos a ver A lo mejor No viene nadie Ojo, me vienen un montón Al menos Entre comillas Lo he hecho mejor De lo que pensaba Sinceramente A ver Me han destrozado Un poco Por alguna parte Pero bueno Dentro de lo que cabe No ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Jolín, es que la batalla Es complicada No es fácil Me hace Eso sí Como siempre Me hacen jugar Por todo el mapa, tío Pero mira Y me he dejado esta parte Por ver Pero bueno Esto tendría que estar Petadísimo de barcos Bueno Pues nada Aquí estamos Me da para hacerme Unos cuantas torres más, eh Y esto ya va por el 37 Y tengo más aldeanos yendo La cosa no tiene pinta De que vaya a cambiar mucho Me va a dar Un poquito de oro Voy a hacer arqueros También podría hacerme barcos No, 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 no Voy a meter gente dentro de las torres Siempre le dan Un poquito más de fuerza Un poquito no Un poquito bastante Mola con la banderita Esa es una de las cosas Que más me gusta De De la De cómo queda La torre con Con la banderita Bueno, espero que me perdonéis Que la partida ya sea tan larga Mejor dicho Eh Ya sabéis que estos mapas Es lo que tienen No son fáciles La verdad De jugar Perdonarme Por favor Pero La voy a subir entera, eh Lo tengo muy claro Muy, muy claro No, porque Paso de hacerla A trozos, tío Hola Bueno, aquí no tiene pinta De que venga nadie, eh Estoy aquí en plan Para proteger esto Pero nada, eh Aquí no va a venir nadie, macho Venga, va Hacerme un ataque total, hombre O algo así Ataque total Espera, que me voy a hacer más oro Vale, ya está Eh No, no puedo leerlo Dice La gran estructura está terminada Alcanzaremos los cielos Y nuestros nombres serán recordados eternamente Sí ¿Qué significa eso? Oh Perfecto Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hacerme un poco Gracias.